Hola, buenas tardes, gracias a todos por venir. Nos convocamos nuevamente, un poquito rápido, pero la idea es un poco ponerlos al tanto de hasta dónde llegamos. El trabajo no está terminado y si bien todavía no hemos sumado una gran cantidad de casos positivos nuevos, sí tenemos dos casos nuevos, uno se dio en la localidad de Arenales y otro acá en Ascensión, que constituye un contacto estrecho del primer caso. Queríamos juntarnos con ustedes y charlar y explicarles y contarles un poco que el trabajo que se está haciendo en rastreo es un trabajo sumamente arduo y que estamos sorprendidos de la magnitud de los contactos de la población. Realmente llama la atención que después de tanto tiempo de haber pasado por fases progresivas de permisos que se fueron ganando en base a no tener casos, la lamentable falta de conciencia de la gente sobre la gravedad de la situación y del problema que esta situación epidemiológica en el país y en todos los rincones del mundo se está cobrando un montón de vidas, está generando un proceso de sobresaturación de los sistemas de salud, está generando que las camas no alcancen, está generando que haya gente que no pueda recibir la atención cuando llegue el momento de desarmar y que la gente aún no logre verlo y que crea que esto es algo que le pasa a gente que vive en grandes urbes, en grandes ciudades, con grandes conglomerados, pero si uno se comporta como en las grandes urbes, no importa si tenés una población de 2.000 habitantes, si esos 2.000 habitantes se relacionan todos con todos en forma estrecha, incumpliendo sistemáticamente las medidas de bioseguridad que son el aislamiento personal, realmente no importa que estemos en una localidad chica, igual nos va a pasar el desborde del sistema sanitario de la misma manera que le está pasando a las áreas de grandes ciudades. Así que realmente los convocamos para que nos ayuden a transmitir a la población, ustedes son comunicadores sociales, les pedimos que refuercen en la población el tema del cuidado, no se puede tomar mate chicos, no se puede tomar mate, es la fuente de contagio más intensa que hemos encontrado en este momento, en todos los estudios epidemiológicos que estamos haciendo de seguimiento y rastreo de los contactos de estrecho. El otro factor que encontramos muy ha sido partidos de fútbol y fiestas. Entonces, si bien entendemos que en las fases tienen distintos permisos y distintas prohibiciones, nosotros entendemos que estas son las tres actividades que más puso en riesgo a la población. Juntarse en reuniones sociales de muchas personas, digamos, tomar mate, jugar al fútbol, porque siempre el jugar al fútbol tiene un tercer tiempo, donde se comparte el pico de la Coca-Cola, el pico de la botella de cerveza o lo que fuera. Entonces, les pedimos que transmitan a la población que insistan en que sean exagerados en las medidas de separación, de aislamiento, que la gente no se junte, no se amontone. Esperamos poder revertir la situación de aislamiento que pusimos a la ciudad en estos días, pero todavía no terminamos de registrar con detalles, además se vuelven a llamar a los contactos, se vuelven a llamar y se vuelven a llamar, y siempre se suma más gente a la lista de contactos y de personas en riesgo. Así que bueno, aclarado un poco esta situación, el doctor Apisato les va a contar cómo fue el caso de Arenales, que fue diametralmente expuesto al actual y que estuvo trabajando en ese momento. Bueno, buenas tardes a todos. Comentamos un poco, como decía Patricia, que se presentó el primer caso positivo en la localidad de Arenales. Este caso contaba con un nexo epidemiológico claro. Por suerte la cantidad de contactos estrechos no llega ni al mínimo de lo que tenemos acá en la ciudad de Ascensión. Se trata de un paciente el cual se encuentra en buen estado de salud y se encuentra aislado en su domicilio, incluso antes, desde el inicio de los síntomas, ya que se trata de pacientes que han cumplido estrictamente el aislamiento, distanciamiento social y las medidas de bioseguridad. Eso lo que ha logrado es que no tengamos prácticamente contactos estrechos de esos pacientes, diferentes, diferente a la situación que se nos plantea en la ciudad de Ferrer. A este caso, de Ascensión, perdón, a este caso se suma un caso sospechoso, que es el único contacto estrecho del paciente, el cual fue hisopado hoy por la mañana, y a su vez se ha sumado otro paciente, que fue hisopado, el cual se encuentra internado. Todo esto hablando de lo que es los pacientes de general de Arenales. Acá en la localidad de Ascensión, por el momento, tenemos seis casos sospechosos más, que con el transcurso del día y el seguimiento del rastreo, pueden ir aumentando y lo más probable es que vayan aumentando, a medida que vayan presentando síntomas. Y, bueno, es como decía Patricia, la cantidad de contactos que tenemos con los primeros casos es muy grande y se va amplificando, y no sólo lo que estamos viendo es que no sólo se van a limitar a la ciudad de Ascensión, sino que se van a extender por los otros pueblos del distrito. Por eso, pedirles que cumplan los distanciamientos, que no se junten si no es necesario, no es necesario un cumpleaños, no es necesaria una fiesta, no son necesarios en este momento, donde estamos viviendo una situación crítica en el partido en cuanto a la cantidad de contactos, que si bien tenemos pocos diagnosticados todavía, ustedes no se olviden que tenemos pendiente 13 hisopados. Entonces, eso significaría que si a nosotros nos siguen aumentando la cantidad de casos positivos, los números van a seguir creciendo, los contactos estrechos van a seguir creciendo, la cantidad de aditados va a seguir creciendo y probablemente la cantidad de internados, que eso va a llevar a una sobrecarga del sistema de salud del distrito. Bueno, yo voy a recordar el número de que se habilitó, un número de COVID, ya por la cantidad de casos y de contactos estrechos, nosotros estamos trabajando en el rastreo, decirle a la población que si no nos comunicamos con ellos es porque no están considerados todavía como un contacto estrecho de primera, de segunda o de tercera línea, estamos trabajando con primera y segunda, estamos conectándonos telefónicamente los rastreadores y voy a pasar el número de teléfono que ya figuro en las redes para toda persona que se considere que se ha puesto en riesgo o sospeche, no importa si es de primera, segunda o tercera línea el tipo de contacto que tuvo, pero estamos notando que a veces las personas que nos contactamos que puedan ser casos positivos o de primera línea por el hecho de estar abrumados por esta noticia y esta situación epidemiológica, suelen omitir sin darse cuenta contactos que han tenido y hemos recuperado muchos contactos por la voluntad de la gente de ponerse a disposición. Entonces, si están sospechando que pudieron haber tenido algún tipo de contacto, el teléfono va a estar habilitado de 8 a 18 horas, está habilitado para los casos positivos y los contactos estrechos para lo que necesiten, tanto de lo que sea desarrollo social, de salud mental o lo que tengan que ver con síntomas cuando comiencen a desarrollarlos y para la comunidad en general que sospeche. Eso lo queremos aclarar porque gracias a ese teléfono estamos recopilando muchos más contactos de diferentes líneas. Remarcar que en general estamos viendo que la comunidad está respondiendo más allá de que fue una cosa que se dijo que lamentablemente por la idiosincrasia de la comunidad y de los pueblos pequeños íbamos a tener muchos contactos, nos sorprendió la cantidad, es delicada la situación, eso lo queremos transmitir, necesitamos que colaboren con nosotros porque es mucho el trabajo que se está haciendo, que se cuiden mucho, que cuidemos a los demás. Sé que la comunidad está funcionando muy solidariamente, eso es muy importante remarcarlo, no estamos notando niveles de agresión muy importantes, tanto para el personal de salud como para la comunidad en general y las personas que están en aislamiento. Recordarles que estamos notando que las personas que están aisladas, que son muchas, y que mucha gente se aisló automáticamente, y eso lo agradecemos, siendo a lo mejor un contacto de tercera línea, que todavía no le estuvimos pidiendo que se aíslen, pero está bueno que lo hagan. Están necesitando voluntarios, vecinos o familiares que se acerquen a hacer los mandados y demás. Sí, nosotros tenemos una lista de voluntarios que fuimos llamando, pero está bueno que si conocen un vecino de la comunidad que se encuentra aislado, puedan ofrecerle su ayuda, que no es un contagio porque por las redes sociales puedan estar en contacto, y tampoco si deben acercarle algo a ese familiar, que es una duda muy grande que estamos viendo, con solo golpear la puerta o mandarle un mensaje, que ya están ahí, dejan lo que necesite esa familia y se retiran. Eso no va a ponerlos en riesgo. Seguir pidiendo, por la estigmatización de las personas que están en aislamiento, positivos y familiares, la colaboración de la comunidad en no difundir identidad, no difundir audios, no difundir información, porque sabemos que ya están atravesando una situación muy difícil emocionalmente y físicamente muchos, como para poder seguir exponiendo a estas personas a esta situación. Otra cosa a aclarar, que vemos que por ahí nos preguntan por qué no se dan los nombres, les queremos informar que nosotros legalmente no podemos dar los nombres y toda persona que se sienta en riesgo, se comunica a ese teléfono y nosotros vamos a evaluar qué tipo de contacto tiene y vamos a ponerlos a resguardo si es necesario. Pero los nombres de parte del equipo de salud no se van a dar, así que por eso habilitamos este teléfono, que es el 2353 1540 58 82. Bueno, esto de parte mía. ¡Suscríbete al canal!